El juego terminará pronto. Un poco más, el premio será tuyo. Un tanque enorme con un soldado de verdad. No creas al que habla de huesos, de botones, no dejes que te engañen. Ellos también quieren ganar. El juego terminará pronto. Te lo prometo, hijo. La vida es bella. Familia, es un placer. Se viven, corren tiempos difíciles, pero calma, fuerza, fe, un asobuco, que todo pasa. Ahora, más en casa. Te digo como los mosqueteros. Uno para todos y todos para el mundo. Cuba, salva. Pégate, 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 pégate. Pégate a la casa.